Un gusto tenerte nuevamente en Cerrito a partir de este día lunes porque bueno, se ha habilitado justamente dentro de las pocas actividades que se ha habilitado hasta el patín Sí, la verdad que sí, como le comentaba la subcomisión de patín y algunos allegados que nunca disfruté tanto un viaje mío de Paraná a Cerrito como el de hoy re contenta de retomar la rutina vine súper tranqui en la ruta, no andaba nadie, así que re cómoda y bueno, las nenas verlas acá de nuevo, que no sabían si saludarme, si darme un abrazo así todo el codito, codito, codito bueno, con todos los elementos de higiene que se necesitan para poder estar con el distanciamiento también que se corresponde, con los conos puestos, todas separadas en su lugar así que bueno, la verdad que súper contenta, súper alegre y bueno, obviamente que por el momento me quedo acá no voy a volver a Paraná hasta que, no sé, hasta que pase un poco más pero por el momento voy a ser nueva residente de Cerrito, un tiempo ¿Cómo te has organizado con las nenas en el marco, lógicamente vos decías protocolos ante la pandemia, ante la situación? Exactamente, hoy únicamente arrancamos con las nenas de competencia que son las que ya tienen el seguro de la federación entrerriana por estar, por haber competido o estar con la licencia provincial, ellos ya tienen ese seguro y bueno, el resto del grupo, hicimos más o menos un tanteo en los grupos de WhatsApp a ver que quiénes iban a retomar la actividad y bueno, la verdad que llegamos a un número más o menos entre 25 y 30 patinadoras que es bastante así que bueno, ahora hacemos grupitos de 5 como pide el protocolo tanto inicial, pre y maxi están divididos en grupos porque son muchos sobre todo el grupo de pre así que el día miércoles ya arrancamos y bueno, también obviamente que necesito más horarios así que arranco desde la mañana y van variando, se van turnando a ponerle un grupo que el día lunes le tocó de mañana el día miércoles le va a tocar de tarde entonces no las hago madrugar a todas por iguales así que bueno, dentro de todo estamos bien organizados, los horarios dan así que vamos a meterle patas para adelante nomás como corresponde Y aprovechando que no hay clases si bien hay clases virtuales hay trabajo que hacer pero no hay esa exigencia de la rutina horaria Exactamente, igualmente los horarios por decirte son de una hora, una hora y media el grupo de competencia es el único que tiene un poquito más porque necesitan, ellos hacen dos especialidades con dos pares de patines distintos y se tienen que cambiar a su vez entre grupo y grupo hay 15 minutos de diferencia para que tratemos de no encontrarnos o sea, mientras que un grupo entre que el otro ya se haya ido y bueno, con todas las medidas que corresponden para cuidarnos entre todos y bueno, poder seguir disfrutando del deporte también Hablando de deportes, ¿habías o tenías una idea que se podía habilitar el patín? Sí, ya desde la Federación Entre Riana y Patín veníamos desde el mes de junio más o menos tanteando que el presidente Omar Bianchi estuvo mucho en contacto con el Bicho Gómez que es el de deporte así que bueno, él todo el tiempo nos mantuvo al tanto de todas las reuniones que tenía con el Bicho y bueno, nos iba pasando la información semana a semana que le iban dando también a él así que la verdad que ya pensábamos que se iba a dar en julio pero bueno, como en julio hubo un brote o sea, que lo iban a autorizar en junio para julio ya arrancar bueno, como en julio estuvo complicado el brote lo extendieron un mes más y bueno, agosto por suerte llegó y llegó con la autorización que corresponde de provincia y nación también el cuello de botella es Paraná si no pasaría lo que pasa en Paraná quizás tendríamos otras actividades abiertas sí, la verdad que sí y bueno, y ahora con respecto también por ahí a las salidas sociales o familiares también por ahí complicado fue nos jodió Buenos Aires digamos que también ellos han han hecho reuniones y fiestas de más de 200 personas entonces como que caímos todos en la bolsa pero bueno más allá de eso lo importante es de a poquito ir retomando y ir volviendo las nenas hace muchos meses que están sin ponerse los patines porque las clases por Zoom siguieron durante todos los meses pero no es lo mismo no es lo mismo y aparte tampoco podés obligar a la nena que se pongan los patines adentro de la casa digamos porque por ahí hay padres o hay cosas que se rompen es entendible entonces se trabajaba con un patín en zapatillas mucha elongación o sea, le buscamos la vuelta para dar y aprender cosas nuevas todas las clases cosas nuevas porque también si no es una rutina y se cansan y bueno hay que tratar de incentivarlas de otra manera así que bastante bien lo manejamos al Zoom diríamos que en ese tiempo que tuvimos que aprender a usarlo es imposible casi no, no, no competencia por el momento yo justo hoy antes de venir pasé por la secretaria y la que estaban reunidas los de la federación y la tesorera creo que era y me dijeron que por el momento estábamos muy a lo lejos que haya competencias por lo menos a nivel provincial igualmente a nivel nacional ya salió el campeonato o sea, el nacional el torneo nacional de la B por ejemplo que va a Lucre supuestamente se reprogramó y es en noviembre en teoría en teoría está todo lo reprogramaron para mí como para que el técnico vaya preparándose con el alumno o vayan o tengan idea de cuándo va a ser el evento pero el tema es que juntaron todos los nacionales juntos de todas las categorías cuando el nacional únicamente de la B dura 10 días y juntaron el de la B el de la A el de internacional el de danza o sea va a ser más gente de lo normal con el protocolo que puede entrar la nena y nadie más si es menor si puede entrar un adulto si no tiene que entrar sola o sea para mí estamos muy lejos para mí lo reprogramaron como decir bueno tomen esta fecha y listo digamos pero no creo que se haga para mí no se va a hacer no se va a hacer y menos si tomamos en cuenta que en Europa el verano viene con problemas también exactamente sí, sí porque en Europa están también complicados más allá que están entrenando yo tuve la oportunidad de estar con un técnico tomar clases por suma ahora con la facultad igual que Luli tuvimos la oportunidad de estar con Luca Dalicera que es el técnico del campeón mundial de artístico digamos y con el alumno también así que con Luca Locaroni y tuvimos la posibilidad de estar en contacto digamos por sum nos mostraron sus clases y bueno y ellos nos contaban que estaban muy estrictos igualmente las pistas de ellos son la mayoría del aire libre así que están entrenando la única habilidad o sea tenían habilitado de ellos las pistas al aire libre y supuestamente para el mes de julio les habilitaban las cerradas pero bueno también con poquitos chicos no más de 5 y bueno todos con protocolo como corresponde que sea lo que resta un buen año con los condicionamientos que existan pero que sea un buen año y que se retome esta actividad deportiva que es muy importante para las nenas sí la verdad que sí contento de volver de ponernos los patines y aunque sea dar vueltas que por ahí obviamente que hacer los primeros días no se puede hacer mucho por el estado físico de las nenas no las podemos exigir tampoco así que bueno un repasito cortito aparte las horas tampoco no eran las que tenían antes porque ya estaban más de 3 horas en el club algunas así que bueno ahora tuvimos que reducir así que elegimos 2 o 3 cocidas para hacer pero bueno por lo menos estamos en actividad retomamos empezaron a mover el cuerpo que es lo importante así que bueno vamos a seguir y tomando siempre las medidas que se corresponde para cuidarnos entre todos